Ayer se separó del polaco, le dejó al polaco, no sé por qué, se pudrió todo, pero bien, dicen. Ellos dicen que están bien, los dos dicen que fue de mutuo acuerdo. Ella siempre le tiene la mejor onda. Ella no todo mal, ella dice bueno... Ella siempre lo bancó, lo bancó. Ayer se fue a Nueva York de vacaciones, le fuimos a preguntar a Silvina y esto decía. Genví. A ver. Bueno, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien, para quedémonos por acá porque me da vergüenza ir. Bueno, se confirmó la separación entre vos y el polaco, ¿estás así? Sí, 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 es así. Todo bien igual, o sea, nos queremos, pero decidimos estar solos. A ver, ya pasó varias veces que tuve una crisis, esta vez es definitiva, ¿qué ha pasado con ustedes dos? No sé, no me gusta la palabra definitiva, pero sí, por ahora en mi presente y en él hay otros proyectos y otras cosas en la cabeza. A ver, un proyecto tuyo era justamente este año ser, no sé, tener familia con el polaco, vos lo contaste y te hubiese gustado también. No, igual vamos, o sea, fuimos viviendo lo que teníamos que vivir, tuvimos un año re intenso viviendo, trabajando juntos. Y bueno, nos asfixiamos un poco y ahora necesitamos estar solos. ¿Los dos asfixian o es más de él o más de parte tuya? No, chicos, es parte de los dos y está todo bien y por suerte no hubo ninguna pelea, ni mala onda, ni terceros. O sea, fue una decisión tomada por los dos y los dos estamos muy bien, eso es lo importante y cada uno con sus cosas. Yo ahora, mi cabeza en el viaje para descansar. ¿Terceros no hubo? No, para nada, para nada, ninguna pelea. En su momento me acuerdo que en 2017 él retomó el contacto con su ex, con Valeria Aquino, también habló con Barry Silenzi y a vos te molestó eso. No, 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 o sea, el cariño y el amor está, pero no podemos estar juntos en este momento. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es la desconexión entre ustedes dos? No, yo lo sé, así que imaginen, ni nosotros lo sabemos. Así que nada, pero está todo bien. Ahora es raro porque estuvieron en Carlos Paz, no sé, tres meses, cuatro meses y estuvieron bien, conviviendo, no hubo ningún escándalo en el medio. No, bueno, pero estuvimos conviviendo, trabajando juntos, fue intenso. ¿Y el viaje a Europa que tenían juntos? No, iba a ser más adelante, pero bueno, no, ahora no. ¿Por ahora suspendido? Por ahora suspendido, sí, tal cual. ¿Ahora vos te vas triste, te vas contenta al viaje? ¿Cómo te vas? Muy bien, muy bien, con muchas ganas, con ganas de, bueno, nada, pensar en otras cosas y disfrutar de este viaje. ¿Y él cómo está ahora? Supongo que bien, no, no, no hable más, así que, pero los dos estamos muy bien y hablamos muy bien. Por eso te digo que está bueno porque no terminamos mal, o sea, hay mucho cariño por medio y, y bueno, y nos queremos, o sea, yo quiero que él sea feliz y él quiere que yo sea feliz. Y bueno, por el momento estamos tomando nuestras elecciones. ¿Y este cierre cuándo fue en Carlos Paz o fue acá en Buenos Aires? No, cuando llegamos a Buenos Aires. Bueno, otra vez separado, muchos se preguntan, ¿será definitivo?